Irán ha emitido una orden de arresto contra el presidente estadounidense Donald Trump y otros 35 individuos por el asesinato en enero pasado del poderoso general iraní Qasem Soleimani. El fiscal de Teherán, Ali Al-Kasimer, explicó que sus 36 responsables políticos-militares de Estados Unidos y también de otros países estuvieron involucrados en el asesinato del general. La orden ya ha sido notificada a Interpol para que ponga una alerta roja, el más alto nivel de alerta que comprende una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. El fiscal detalló asimismo que la acusación contra los 36 individuos, incluido Trump, es de asesinato y acto terrorista. Al-Kasimer aseguró además que Irán perseguirá el enjuiciamiento de Trump incluso después de que termine su mandato como presidente. No obstante, es poco probable que Interpol acepte la solicitud de Irán ya que su normativa le prohíbe emprender cualquier intervención o actividad de naturaleza política. Soleimani, el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, murió en un bombardeo selectivo de Estados Unidos el 3 de enero en Bagdad.